PERFIL CRIMINAL Cuando yo estoy en el proceso, precisamente por cosas que estaban pasando y por una falta de apoyo que yo veía que no había en el departamento, la forma en que se trataba el testigo, ya yo estaba inconforme. Y recuerdo que hablando con mi hijo mayor, que vive en Orlando, que es quien me paga el pasaje para yo poder hacer las gestiones del testigo. PERFIL CRIMINAL